amigos braveros que si los que más quiero hoy voy a contaros una historia una historia que me ha pasado hace poco muy muy divertida muy entrañable y que me ha causado bueno se me ha cautivado mucho la verdad me ha cautivado mucho estaba yo el domingo tranquilamente comiendo con mi familia cuando de pronto me llega un mensaje de whatsapp y me retaban bueno más que me retaban me decían que mirar a esta persona un amigo suyo manco manco sin brazo sin mano que hacía yo ni mejor que yo digo esto no me lo puedo creer dios dile por favor que me rete automáticamente me arretó y me puso este vídeo y mango de la mano el bravero yo no me lo podía creer digo pero pero no me quiero reír del manco de la persona que le falta el brazo pero de la mano pero es que eran ellos los que me estaban picando y se reían de la historia bueno lo que es es yo no voy a sacar a hacer aquí sangre ni nada y entonces le dije bueno pues ya que nos ponemos déjate de palitos y si tienes y me lo haces directamente con el muñón lo hago siempre con palo pero si quieres con el muñón también hago pero eso ya tengo que poner a otro precio dicho y hecho que os parece retar al mismísimo bravero y haciéndolo con el muñón bueno pues esta persona este crack bueno un amigo mío a partir de ahora se llama javier hinojosa es de teruel es un maestro de tirar dardos y es un maestro haciendo aioli son maestros no es mejor que el auténtico bravero y al final bueno tiene su historia de que es manco y demás pero yo le saco la doble vertiente una que nos reímos y la otra es que quien quiere quien quiere puede quien quiere puede hacer lo que quiera ni más ni menos él puede y todos podéis de hecho ahora voy a dejar una foto que vais a alucinar vais a alucinar de cómo se lo monta como el mismo el mismo bebe el mismo se echa el aceite y el mismo todo crea su agioli que era su monta tu una empresa tío yo te apoyo mundo de una empresa esta foto es impresionante de verdad puede ver la foto increíble increíble verdad que os parece con la manita echándose el aceite por un lado con la otra moviéndolo se puede mejorar esto no javier hinojosa tienes un amigo tienes un bravero y en cuanto pueda voy a buscarte para regalarte mi camiseta que no le regalo a nadie sólo del auténtico bravero ahí me tienes ahí me tienes turolense ahí me tienes